Música Bendito Padre Celestial En este instante te damos gracias Porque nos has provisto del pan nuestro de cada día Bendícelo y compártelo con aquellos que no tienen que comer En este instante Cuando tenemos en la mesa este pan material que alimente nuestros cuerpos En algún lugar del mundo Un niño se está muriendo de hambre Que tristeza infinita A ellos A los más necesitados Llévales ese pan Y no tan solo esto Más que nada Ese pan espiritual de vida Gracias Gracias Padre bendito por darnos esta oportunidad De estar en armonía Podremos tener los manjares más deliciosos en nuestra mesa Pero de qué sirve todo eso Si no está presente el infinito amor Gracias por tener esta familia Bendice a todos los hogares del mundo Y haz que tu luz divina brille para siempre Y si es tu voluntad que el día de mañana podamos entrelazar nuestras manos Para volver a decirte gracias Aceptamos con humildad tus designios Si tú o gran señor Tienes destinada para nosotros alguna prueba Haz que no se debilite ni se quebrante nuestra fe Te lo pedimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén